Saludos madridistas, bienvenidos al campo La Oliva, bienvenidos a Majada Onda, donde se va a disputar la jornada 19 de esta división de honor juvenil en su grupo quinto, que va a enfrentar al equipo local al Rayo Majada Onda, que es séptimo. La portería estará con el 1 Piñeiro en línea de 4 en defensa para Edgar Asencio, Marbel y Serrano por delante, pareja medio centros para Marco Calón y Julen John Guerrero por delante, Néstor, pareja de Alas, mejor dicho para el Real Madrid, para Bruno Iglesias y Gonzalo en punta para el gol, estará Lorenzo, Néstor y Julen John. En la sala de máquinas estará David escoltado por Hornero y Pablo Prieto, en la derecha Kamalov, en la izquierda el gran peligro, Abreu, 11 goles, el Pichinchi de la categoría está en el Rayo Majada Onda, con el 9 estará Marcus, pues todo listo ya, todo preparado aquí en el campo La Oliva. En su máximo rival está a 6 puntos, tercero, solamente un punto por debajo del Leganes, está obligado a ganar, a ganar y retomar la senda de... Que creo que todavía hay posibilidades, falta mucha liga, pero cuidado, hoy tiene enfrente un equipo, el Rayo Majada Onda, que es séptimo clasificado, un equipo que gana muchos partidos, ha ganado 10, ha ganado 10, lo que pasa que solamente ha empatado un partido, ha parido 6, pero es un equipo que tiene muchísimo gol y tiene mucho peligro. Y si vamos más a lo que... Aunque estén en estos momentos líderes el Atlético de Madrid, aún tiene partidos muy, muy complicados y seguro que no va a sacar todos los puntos, ¿no? Hay que, como digo, intentar ganar los partidos y después esperar. Y hoy, como estamos viendo y lo vamos a comprobar, un rival, Ferran está en el banquillo, pero hoy la posición es para... Ojo, qué bueno el balonada para Julen, dentro de la ara, queda el suelo, dice el colegiado con el nada, se revuelve, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Pelazo de Julen John, guerrero en el segundo minuto, la cazo del control, la cosió la... Ese balón de Marvel, Julen John se plantó, le pudieron hacer penalti, se levantó con muelles, con resorte, no hay que quejarse, hay que levantarse y marcar para adentro. Se adelanta el Real Madrid, sonó rápido, rápido, rápido el despertador en el campo, la oliva. Realmente fácil, digo fácil entre comillas, porque cuando eres muy bueno y tienes esa calidad, sabes pinchar el balón como ha hecho Julen, qué control ha hecho, maravilloso, para mí ha sido la clave de... Ahí está Bruno, Bruno, golpeando, 0-1, gana el Real Madrid desde el minuto 2, gracias al gol de Julen. Viene Bruno, Bruno que la pone, buen centro, Julen... ¡Uf! Marvel, a la segunda no, a la tercera arriba, se marcha, se remate de Marvel por ese año. Pues el segundo gol ha estado aquí, mira qué bien remata Julen, mira, mira cómo espera ahí, qué bien, el golpea además. Lo saca el defensor del rayo, Majada Onda, ha sido su medio centro, ¿no? Para ellos es más fácil recuperar así, cuando juegas el largo tienen menos opciones, ¿no? De tener el balón controlado. Abreu, viene la ayuda ahora de Raúl Asencio, córner. Es verdad que le llega a tocar justo en el último momento a Raúl Asencio. Nada, no, es un choque, a ver, ahí va... Y toca, toca finalmente. Vancarar, 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 Kamolov, Kamolov para Hornero, el disparo... ¡Uy, qué malo! ¡Ahí! ¡Qué parada de Diego Piñeiro! ¡Qué vuelo sin motor se puso la cabeza! ¡Ese remate que llevaba Venero de Hornero arriba, mano que a media! ¡Kamolov que va a buscar el disparo! La parada otra más de Diego. ¡Uf! ¡Uf! Eso que no te esperas, mira, que va ahí. Es un centro, pero va a portería y que la mano es... ¡Prieto, Pablo Prieto, encarando buena la recuperación de Marco Calón! Puede haber falta el agarrón, es claro, y tiene que ser cartulina amarilla para Pablo Prieto. Sí, se la viola dentro bien, quitada la jugada. Además, el chaval lo acepta porque sabe que... Perdió un balón muy comprometido, Pablo Prieto. Ahí mira, ves, ahí lo pierde. Se anticipa muy bien ahí Marco Calón y ahí le agarra del brazo, de la espalda. Y al final, la falta de tarjeta justa. Cucalón, peleado. Ahora ese balón que finalmente le va a llegar a Lorenzo. Lorenzo se hace con ella y falta... Sí, tarjeta debe de haber. Es una sobre Lorenzo. Es una acción igual, similar a las interiores. En este caso, mira, ves, se le va. Es la misma acción, prácticamente, ¿no? Bruno que va a encarar, si quiere marchar, viene Bruno, se marcha dentro del área. Bruno la pone, buen centro. Atrás, Julen. Se preparaba para cantar el gol. Golpeó en el defensor. Tarjeta. Nunca puede ser de sogar tuña amarilla, árbitro. Nunca. Para quién, para Julen. Claro, es un remate a portería que se anticipa el defensor y golpea a Julen. Claro, es decir que la falta, vale, existe porque llega antes el... Obviamente, vamos, mira, vemos ahí la acción. Mira, ves, que bien se va Bruno, el pase, a ver. Ahí va y llega tarde. No, 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 no hay... No hay una cartulina amarilla. Vamos, no hay opción ni de eso. Segundos, 45 minutos, ojo el resbalón, viene Abreu. Remate, se marcha afuera. Bueno, fíjate, mira ahí cómo resbala, qué pena ahí resbala a Edgar, ¿eh? Y le encara muy bien a Abreu, que luego... Ah, qué demanda. Ah, lo pone en movimiento, el balón para Abreu, dentro del área. Abreu que la pone, bueno, el centro. La que acaba de tener el Rayo Majadón, Kamolov. La jugada por la izquierda de Abreu, puso el centro, no acertó. A despejar a la Diego Piñeiro, sigue achucheando el equipo de Gonzalo Cuenca. Ojo, el remate, Piñeiro. En dos tiempos, atrapó el guardameta del Real Madrid. Son los peores momentos del juguera, ¿eh? Los casos de Rayo Majadón, fíjate qué doble ocasión tienen aquí. Se va muy bien ahí Kamolov, el remate final lo para bien Diego, pero antes, de nuevo, Marvel ha evitado el gol. Ya lo evitó en la primera parte. Tiene mejor ejecución que en la primera parte, que también tuvo una desde esa distancia. Era el calentamiento, Rodrigo, viene el ensayo final, viene la obra de teatro, viene la función principal. El actor, quien es, es Bruno, le pega a Bruno. La parada maravillosa de Tallet para evitar. Tuvo Bruno Iglesias, golpeo maravilloso del Salmantino. Qué bueno, brutal la parada de Tallet. Sí, buena parada de Tallet ahí, el balón finalmente, muy bien. Veinte minutos de la segunda parte que han sido los mejores para Rayo Majadón en lo que va de partido. Ha tenido ahí la oportunidad de marcar, no ha marcado y, bueno, ahora el Real Madrid intenta dominar, controlar el partido, buscar el segundo gol. Lo que pasa es que estaba, vamos primero con el córner. Viene Bruno, Bruno que la pone, buen centro, Raúl Asensio, segundo, para gol. ¡Gol! A balón parado de Loren, llegó la acción, a balón parado, llegó la acción de estrategia, llegó el laboratorio de Hernán Pérez. Primer palo prolongó Raúl Asensio y en el segundo el depredador que lleva el 9, apareció Lorenzo para mandarlo al guardar. Pone tierra de por medio en Real Madrid, 69 de partido, 0-2 Loren. Veamos a ver también, pero que está sucumbiendo ante este equipo que tiene gol. Un equipo que ha llegado, creo que esta vez, ¿no? En el remate de Bruno y este, ¿no? Luis encarando, se ofrece un apoyo en cortito, ahora Nakai continúa Luis. Ojo, la jugada individual de Luis, que al sol hay faltas, ¿eh? Clarísima. Es verdad que él no quiere hacerla, evita el ataque del Real Madrid. Bueno, no quiere hacerla, es un decir, ¿eh? Porque se ha lanzado, además sonríe. Se ha lanzado una zancadilla con el cuerpo. Se ha lanzado la cabeza, ¿sí? 12-13 faltas, entramos conjuntos. Eso es, pero es que además, fíjate, ha sido la primera acción de Luis, ¿eh? La primera, mira, que además coge el balón, este no es Ronaldo, ¿no? Eso es. Vamos a ver, Luis Carbonell al lanzamiento, viene Luis, por encima del travesaño. El lanzamiento es muy bueno, de haber estado tres metros más atrás, es decir, sí, por el golpeo, ha hecho bien las cosas y ha buscado, incluso por momentos ha merecido el empate. Ojo, se va donde Gonzalo, Luis dentro del área, Luis para el tercero punto y final, Mano. Parecía Mano, no se queja Luis, ahora sí, hay que verlo repetido. A mí sí, más. Mira la acción. Mira, mira. No, es una parada, es para un deportero, ¿no? Me parece escandaloso, en serio, me parece escandaloso. Claro, si me dio 1-0-3. Mira, pero mira la jugada, mira, mira. Es que mira, mira el momento del jugador, mira el jugador. Mira, mira, ¿ves? Mira. Es que le da, es que para, o sea, quiere decirte, además que le da. Es que no entiendo nada. La para. Entre líneas, Luis ahora puede abrir hacia la derecha, el balón para Gonzalo. Desdobla más por fuera, Ferran, lo ha visto, no viene el centro de Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo Larguero. Alarguero Gonzalo se fue envenenando ese centro, chuta, ahí está Takuhiro. Nakai que cae al suelo, puede haber falta, dice el colegiado que no. Mira el remate al final de Gonzalo. Ahí lo vemos. A ver, levanta la cabeza. Cuando el centro, sí. Paso adelante, el triunfo más que merecido. Final del partido, victoria del Real Madrid. Tres nuevos puntos para el conjunto de los goles de Julenjo Guerrero en el 2 del primer acto, el de Lorenzo en el 69. Muchas gracias, Rodrigo Jiménez. Un placer, buenas tardes. Y a todos nosotros por estar. Y a más ahí pegaditos a Real Madrid Televisión. Se gol, el segundo obra de Lorenzo. Pero no os mováis, que enseguida volvemos con más Ciudad Real Madrid. Hasta la próxima.